Yo creo que cuando yo entro en una parroquia y cuando yo estoy en la parroquia, viene gente de todo. La parroquia no solo hemos tenido multimillonarios, si hay alguno, pues que nos lo presenten. Pero en la parroquia, lo que sí hay de cada barrio, pues la gente que hay. Y las personas con discapacidad están en nuestros barrios. Y gracias a Dios, y yo me gustaría que seguir abriendo la puerta, están en nuestras parroquias. Y vienen a nuestras parroquias. Y se relacionan y humanizan las parroquias. Porque nos hacen que las comunidades nos dicen que la vida es esta, como este chaval, ¿no? Que no están unos y otros, sino que la vida es esta. Y que las personas podemos mirarnos a la cara y entendernos cada uno con nuestra historia y con nuestro corazón. Y te digo yo, en la parroquia donde he estado, los momentos más humanizantes nos los han dado las personas con discapacidad.